José Galvez, para todos los grandes amigos de Enrico, piénselo ahora, ahora, ahora. Se viene por ahí, por ahí, esta primicia. Señoras y señores, esta canción solo lo hace Charrillano a su estilo. Y esto se llama... ¡Solo! Es un relanzamiento, un relanzamiento tropical, recordando la primerísima armonía 10, al Esteban los Sanzanitos de... ¡La Ruta! ¡Vamos, maestro! ¡Suena! ¡Suena! Y para las cámaras de Azurza... ¡Producciones! Y los teclados... El tecladista... ¡Gonosur! Para toda la gente enamorada... ¡Garión! ¡Ripo romántico! ¡China Vargas! ¡Leslie! ¡Ey! ¡Seguridad! 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 Solo... Y esto es un regalzamiento tropical Solo, solo con los acharitos de la rumba Vieranos, vamos Vieranos, del cielo, tío Cevichería, que gordo Es esta noche que paso esperando a ti amada Es esta noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj te ha marcado la sella, se humbró la dorada Y yo sigo esperando tenerte contigo otra vez Solo, a tu vida Tus recuerdos me hieren, me matan dentro de mi alma Solo, abrazado a mi albuada Ahora siento que ya si tu amor no soy nada de nada Para toda la gente sufrida Viene Salvador Rodolfo, la tabla Sin llorar, que raro Sin llorar Sin llorar ¿Qué pasa por ahí? Guajarito, vamos a hacer Liliana Es esta noche que paso esperando a ti amada Es esta noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj te ha marcado la sella, se humbró la dorada Y yo sigo esperando tenerte contigo otra vez Solo, a tu vida Tus recuerdos me hieren, me matan dentro de mi alma Solo, abrazado a mi albuada Ahora siento que ya si tu amor no soy nada de nada Solo, abrazado a mi albuada Ahora siento que ya si tu amor no soy nada de nada Ahora siento que ya si tu amor no soy nada de nada Azusa Producciones Azusa Producciones Cevichería de Peu Gordo Feliz cumpleaños Beatriz La linda gente de la tabla Guaro De Botel Mario Ori El cumpleaños Barcia Muchacho Parece que el parlante esta duro Barcia Que este es el hombre Qu theta Tal La cantidad Claro Siempre Tengo Qu chuy silly